Y al estilo bolero, perdón Gracias por darte Perdón, vida va a mi vida Perdón, si es que te faltaba Perdón, cariñita amado Ángel adorado, dame tu perdón Dame tu perdón Jamás habrá que separe Amor, desde tu amor y al mío Porque, si adorarte así, Dios Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres la esperanza De mi única ilusión 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 Con un poco de amor Con un poco de amor Con un poco de amor